... Hoy el señor intendente Miguel Ángel Tito para los vecinos es un intendente que nos rinde cuentas, es un intendente que hace creer a la sociedad que está todo bien en la quiaca, que seguramente a nivel provincial pinta que la ciudad de la quiaca está todo en regla, cuando los vecinos están molestos, están enojados, preocupados, porque durante tres años, bueno, lamentablemente no se ha visto crecimiento en nuestra ciudad. El intendente no ha rendido el 2018, ha presentado un presupuesto fuera de término, o sea, y nosotros no tenemos aprobado el periodo 2017 porque hemos hecho observaciones en algunas obras que son millonarias y que si ustedes van, la prensa va y ve, observa esas obras, por Dios, no, 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 no... ¿Qué tipo de obras son, concejal? Es una obra del casco céntrico que también el Tribunal de Cuentas de la provincia lo ha observado, nosotros también desde el consejo. ¿Es pavimentación? Son adoquinados, que ni siquiera es pavimentación. Estamos hablando de cifras de cuánto aproximadamente. Y por ejemplo, alrededor de casi 6 millones de pesos, donde vos ves en la ciudad que solamente se ha adoquinado dos cuadras, entonces no se entiende el monto. Y también hemos hecho otra observación al mercado municipal, porque está valuado de casi 15 millones de pesos, una obra que había dejado ya el interior intendente realizado la parte más dura. Entonces son observaciones que sí se hizo, se está hablando de muchos millones de pesos en nuestra ciudad y lamentablemente no se ven obras firmes, obras grandes que se haya hecho. No, algunos lo llaman patrón de estancia porque a veces hace las cosas como él quiere, como sin consultar, sin preguntar, sin nada. Entonces la gente está cansada, la gente está lastimada, en la Quiaca se ha sentido usada porque hemos confiado en una persona que pensábamos que iban a hacer bien las cosas. Y bueno, por eso hoy las denuncias están. Las denuncias son reales, son concretas. Y bueno, este consejo va a seguir avanzando porque ya estamos cansados de que se maltrate, se use a la gente, que se use el poder político para estas cosas. Lo que se hizo la semana pasada fue aprobar unos pedidos de informe con respecto a la habilitación de un resto bar que tiene acá en la Quiaca, que sabemos todos que es de la familia, pero sabemos que él está detrás de esto. La extensión de la línea de Belia hasta la Quiaca también ha sido muy cuestionada. De un día para el otro aparecer con la línea acá en la Quiaca de Belia sorprendió, pero bueno, también ha generado también este malestar de la gente cuando él es la única persona que está progresando acá. ¿Es dueño de un parador en Pumamarca? La verdad, no sé si será dueño o no, pero sí sé que él está en eso, en un parador de la terminal de Pumamarca, sí, sí, es cierto. Que muchas veces ha sido cuestionado en los medios porque se han encontrado vehículos de la municipalidad en su parador y ha habido fotos y todo eso. Sí, sí, eso sí, sabemos.